Muy bien, bueno, los reportes que he mencionado los podéis consultar tanto en, bueno, es en la pestaña de porfolio, perdón. Bueno, recordad que el idioma, si no lo tenéis seleccionado en castellano, lo podéis seleccionar en cualquier momento, ¿vale? Podéis cambiar al español o al inglés. Cuidaos, si lo vais a cambiar al inglés, no os equivoquéis con el chino, que está al lado. A mí ya me pasó el otro día, que lo pasé al chino, cuando estábamos en el one to one, y luego menudo risas para descubrir de nuevo cuáles sean las opciones. Por lo tanto, veis como a un golpetazo lo podemos cambiar a inglés y a español, se cambia al instante. Bueno, dejamos el menú en español y tenemos que el extracto de cuenta porfolio, el extracto de cuenta intradiaria y el informe de posición son los que he hablado ahora mismo y son, digamos, los más importantes, ¿vale? El resto, como veis, son más bien diario o registro para auditar todas las operaciones con los movimientos que he realizado al cambiar nuestras órdenes limitadas, a poner nuestros stops, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien, pues vamos ya a ver los gráficos. Bueno, los gráficos, los reportes. Y vamos a ir explicándolos uno por uno. Vale, el position reports es el más sencillo de entender porque es el que más se parece, por ejemplo, a MetaTrader, ¿eh? Es el que más se parece a lo que estamos acostumbrados en un broker de Forex tradicional a tener en un solo ticket, que aquí le llaman position ID, ¿vale? Pues el precio de apertura y el precio de cierre con la cantidad con la cual hemos cerrado, no abierto, cerrado la posición, muy importante, en el par elegido. ¿Por qué hago esa distinción? Bueno, pues porque aquí veis que solo ha habido una operación de 100.000 que ha sido cerrada en el CAD-GEN, pero aquí veis que tenemos el euro dólar que en un momento dado, bueno, aquí hay dos operaciones del euro dólar, ¿vale? Pero en un momento dado, mira, fijaros aquí, a las 10.22.51, cierro 50Ks, 80Ks y 20Ks, que son 100Ks y que han sido cierres realizados a las 10.25, 10.26 y 10.26 y sin embargo, la operación entera de los 100Ks lo abrí a las 10.22. Esto es muy importante que tengáis esta distinción, ¿vale? Es muy importante cuando estáis realizando cierres parciales, ¿vale? Sandra me está comentando de darle al play, pero se está viendo perfecto. Lo estoy viendo yo en el audience view. ¿Alguien tiene problemas también en la reproducción? No, vale. Si tenéis problemas, pues no sé, bueno, de todas maneras voy a darle a stop y darle de nuevo al play, por si acaso alguno tuviera problemas, ¿vale? Pero, bueno, por el feedback que estoy teniendo en la sala, todo el mundo lo está viendo bien, ¿vale? Sandra dice, ah, sí, vale. Muy bien, vale, fantástico. Bueno, lo único que nos falta aquí es poder saber el número de pips que he ganado. Porque nos dice el precio de apertura, el precio de cierre, ¿vale? Y nos dice el PL. Ahora vamos a hablar de esto con un poquito más de extensión, con calma. El número de dólares que he ganado, ¿vale? Es decir, en las operaciones de euro dólar, veis que me lo pasa a la segunda moneda base, que son los dólares, ¿vale? En el euro libra, el saldo que he ganado me lo da en libras. Que es la segunda moneda base también, ¿vale? Y lo que he ganado en CAD-YEN me lo da en YENES. En este caso, 1000, ¿vale? Bueno, veis que la forma de plantear las cosas es ligeramente diferente, es común, también sucede parecido en las plataformas de Carrenex, que os presenté hace dos y tres semanas, en las cuales, las dos plataformas Carrenex de FXED, en las cuales casi siempre que estamos hablando de plataformas que se acercan al canal institucional, ECN para arriba, pues cada vez es más complejo ver cuál es nuestro saldo en operaciones cerradas. Digamos que la sencillez absoluta viene de las cuentas creadores de mercado, pues de plataformas tipo MetaTrader, pero no solo MetaTrader, sino las que muchos brokers de spot, pues, tienen, ¿no? Aquí hay cierta complejidad, pero vamos a ir viendo poco a poco cómo comprender estos datos. A ver, para empezar, lo único que aquí podemos echar en falta es el número de pips, ¿vale? No obstante, nosotros podemos exportar esta información a nuestra hoja de cálculo y luego abrirla y con un Excel poder hacer la resta entre el Open Price y el Close Price. De hecho, por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo para nuestra hoja de cálculo para alumnos en FX for a Living, que tenemos una hoja de cálculo en la cual la gente hace la importación, perdón, la exportación de los datos que ha realizado con su broker y, pues, en una plataforma con un montón de hojas, o sea, en un Excel con un montón de libros, hay información, pues, bueno, de un concepto que yo diseñé que se llama PIP normalizado y luego, pues, en gráficas de los resultados por operación, por día, por semana, por mes, saldo acumulado en pips, en PIP normalizados, porcentajes, desde luego, por supuestísimo, parámetros como porcentaje de éxito, de operaciones ganadoras, máximo de laudón, exposición al riesgo en relación a riesgo-beneficio, etcétera, etcétera, ¿vale? Son un montón de datos que nosotros, por ejemplo, estamos preparando la hoja para alumnos para que esta información se recoja y ya nos dé el número de pips que hemos tenido en dicha operación para ayudarnos luego a calcular todos esos gráficos, ¿vale? Bueno, vemos que, en principio, tenemos las operaciones que hemos hecho hoy, pero sigue estando un poco lioso, a no ser que tengamos esta hoja de cálculo que tenemos de ayuda, simplemente con este reporte no tenemos suficiente información. Vale, y por ahí voy, Giancarlo, hay más preguntas, lo que pasa es que justo, casualidad, iba a hablar de eso ahora, Giancarlo comenta algo que es muy lógico y dice, el PL no debería estar en la moneda en la que tienes abierta la cuenta, correcto, es lo más normal en todas las cuentas de brokers de Forex, que te den el PANL de lo que has ganado, ¿vale? Convertido directamente al instante, incluso, aunque no haya sido la posición cerrada, sino cuando está también abierta, te la están mostrando normalmente en un saldo equivalente a la moneda en la que tú estás, en la que tú tienes la posición abierta, en este caso euros. Vale, pues para eso vamos al intraday statement y aquí vemos que todas las operaciones abiertas hoy, por ejemplo, la de CAD-Yen tuvo un resultado en EUR-Yen tuvo otro resultado de 0 yenes en el CAD-Yen de 40 libras en el EUR-Libra en el EUR-Dólar de 4,20 dólares y todas estas saldos en cada una de sus monedas en la libra esterlina en yenes en dólares y por supuesto en euros que nos viene el balance. Recordad que el balance es la suma de mi saldo en posiciones cerradas. Vale, pues a todas estas posiciones del balance se le suman las posiciones que estaban abiertas y que ahora están ya cerradas a el cambio que le corresponde en un momento dado para que el resultado final sea en euros. ¿Vale? Es decir, ahí estoy respondiendo a la pregunta de Giancarlo y es que aunque no está en la misma pantalla hay que verlo como en dos diferentes pero el saldo que estoy teniendo en este caso positivo de 50 libras 1.000 yenes 24 dólares y 0 euros porque no hay ninguna otra equivalencia de par en el cual el euro está como moneda secundaria nos da una suma según los según el cambio que se produce en ese momento ¿vale? de saldo en euros en este caso 93,69 euros que sumados al balance nos da este equity vamos a hacer una prueba y vamos a abrir una posición para ver cómo funciona esto un segundito bueno pues estamos ahora mismo en el euro dólar y vamos a hacer una operación cualquiera ¿vale? vamos a comprar bueno nos hemos puesto largos en el euro dólar y ahora por lo tanto si nos vamos al statement de llamado position report y hacemos un refresco ¿vale? nos va a decir las posiciones cerradas que son las mismas pero en las posiciones abiertas ahora me dice que tengo en el instrumento euro dólar 100.000 que estoy largo ¿vale? y que he abierto a 1,2316 y que el precio actual justo cuando le he dado a refrescar era de 1,2315,5 con lo cual tengo una pérdida latente que la estoy viendo en la plataforma eso sí en la plataforma al tiempo real vamos a verlo yo puedo estar viendo fijaros aquí ¿eh? en un momento dado exactamente lo que estoy ganando o perdiendo en tiempo real ¿vale? por tanto fijaros que tenemos dos zonas la zona de posiciones abiertas y la zona de posiciones cerradas ¿vale? si nos vamos ahora al intraday statement y le hacemos un refresco de la pantalla pues vemos que antes si nos acordamos bueno y si no lo ponemos aquí como ejemplo cada vez que tenemos las posiciones todas ya cerraditas se nos marca que el saldo final de el par es cero en el CADIN es cero en el euro libra es cero y en el euro dólar que antes sea cero sin embargo ahora al abrir una nueva posición del euro dólar en 1,2316 ¿vale? pues nos da este saldo y por lo tanto quedan sin casar 100.000 una orden de 100.000 ¿vale? de 100k 100.000 euros si yo ahora cerrara la posición estaba intentando esperar a ver si se queda en positivo para que quede más guay pero bueno parece ser que no vamos a tener suerte por lo menos en el ratito que estamos ahora y por no seguir esperando pues la voy a cerrar un segundito vamos a cerrar la posición ya está la operación cerrada y ahora si nos vamos al position report vamos a ver que esta fila de aquí arriba desaparece ¿vale? no hay operaciones abiertas y sin embargo pues tenemos una operación nueva que es la euro dólar que la que vamos a abrir ahora de 100.000 con precio de apertura 1.9316 precio de cierre 1.9310 hemos perdido pues unos 6 pips aproximadamente y que con el bueno este es el PL las pérdidas ¿vale? que nos la da en dólares más una comisión de 4 euros ¿vale? muy bien bueno pues nos vamos al intraday statement hacemos un refresco bueno fijaros primero como aquí tenemos 100.000 que era la posición largos abierta y ahora al hacer el refresco vemos que ya ha desaparecido estos 100.000 y el saldo nos da cero ¿vale? y finalmente el saldo que tenemos en dólares que antes era positivo pues ahora al tener esta operación de euro dólar que ha sido negativo pues se queda finalmente negativo y aquí tenemos la conversión de los 50 libras que tenemos los 1000 yenes que hemos ganado los 28 dólares que hemos perdido nos da al final que hemos ganado 50.65 euros según los cambios que ha habido en cada momento de cierre ¿vale? y nos da el equivalente en euros ¿vale? y por último tendríamos el portfolio statement en el cual pues nos dice para cada order para cada orden perdón y con su posición tenemos pues el detalle de qué operaciones hemos realizado esto se puede filtrar también por fechas por instrumento etcétera etcétera ¿vale? muy bien bueno pues eso es básicamente cuáles son los reportes más importantes que tenemos para saber el dinero que estamos ganando los pips que estamos ganando y las comisiones que nos están cobrando para poder ver cuál es nuestro saldo final ¿vale? voy a por las preguntas solo voy a responder preguntas que tengan que ver de la plataforma ¿vale? por lo tanto José José Alberni lo dejamos para mañana que hacemos más webinars de seguimiento de mercado o lo podría haber respondido también esta mañana ¿vale? en el de seguimiento de mercado Mario comenta ¿qué velocidad de internet se necesita en un móvil 3G para poder operar? ¿1 giga 3 gigas o más? ¿con qué giga o 3 gigas no es la velocidad sino que es supongo que te refieres a la cantidad de datos que el operador te permite antes o sea en la tarifa plana antes de que te corten la velocidad ¿vale? la velocidad con que sea de de hecho la velocidad muchas veces ni te vas a enterar porque normalmente el operador te da el máximo que tiene pero para que te hagas una idea con que tuvieras 500k de subida idealmente un mega por supuesto pues es más que suficiente ¿vale? José Antonio que ya vio ayer el vídeo fantástico Alejo en principio no voy a hablar de temas legales sencillamente pues porque no soy la persona indicada en 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 hacerlo bastante quizás alguna vez invite a algún asesor fiscal ¿por qué no? pues para que pueda dar su visión de cómo implantar los los impuestos ¿vale? que van a depender de cada país recordad que tenemos audiencia internacional no solo España va a depender de cada país y va a depender de un montón de cosas y va a depender si es persona física o empresa e incluso en qué comunidad autónoma estás viviendo para que el resultado sea diferente o no Rigoberto comenta si se puede exportar también de MetaTrader en MetaTrader también puedes exportar por supuesto los datos contables y luego si quieres pues pasarlos a una hoja de cálculo en concreto por ejemplo a la nuestra del curso o lo que quisieras haciendo siempre la conversión porque cada broker digamos que al convertirte al hacer la exportación te va a dar columnas ¿vale? con el precio de entrada el precio de salida la hora de entrada la hora de salida el par la cantidad y el ticket ID pero cada uno lo va a hacer con un orden diferente y muchas veces hay que hacer reglas alfanuméricas en esas hojas de cálculo para poder casar todo ¿vale? Ángel Talavera ¿tienes soporte técnico en español FXDD? sí, sí, sí tienes el soporte tienes el soporte en español que te dan o bien desde FXDD Europa en Malta o bien también desde FXDD Estados Unidos que hay también personal en español que atiende ahora si te refieres a algo muy 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 técnico pues la verdad es que desconozco el tema pero para el yo creo que supongo que para el 90% de la funcionalidad técnica de soporte te pueden atender en español Giancarlo desde que comencé a utilizar J4X hace tres meses los reportes han mejorado muchísimo fantástico José Antonio Díaz ya me he descargado yo creo que vamos a hacer un webinar sobre esto también José Antonio Díaz dice me he descargado J4X y me da un error de aplicación sale pantallita Java y después mensaje de error de aplicación ¿me puedes decir algo? habrá que actualizar Java tengo versión 6 ¿sabes algo? gracias pues Antonio efectivamente hay mucha gente que le da ciertos problemillas el Java ya no solo para el J4X sino para cualquier aplicación ¿vale? entonces yo lo que os recomiendo es lo siguiente y es que busquéis en inicio ¿vale? Windows inicio si tenéis Mac que busquéis el aplicativo de Java y que busquéis dentro de las opciones caché donde está la caché y que limpiéis la caché ¿vale? idealmente al hacer la actualización de Java que también os lo recomiendo normalmente os pondrá la 7 ¿vale? J4X funciona bien con la 6 y con la 7 yo de hecho tengo en uno de los ordenadores en el que estoy haciendo aquí las videoconferencias tengo la 7 y funciona bien ¿vale? si hay algún error te recomiendo o que desinstales instales el Java o que yo creo que sería suficiente simplemente con que una de dos o actualices o que limpies la caché ¿vale? no se esperes David bójate un poco y di qué plataforma recomiendas bueno si vienes los martes a los webinars que estoy realizando y por extensión puedes ver también ya los puedes ver en vídeo no están subidos todavía todos los de mi plataforma pero ya hay creo que 8 y se están subiendo otros 5 o 6 más ¿vale? tú mismo puedes tomar la decisión aunque haremos un webinar especial sobre qué plataforma elegir de todas las que tiene FXCD cuál puede ser la más correcta para ti dependiendo de tu situación si operas a largo plazo si operas en intradía si prefieres la calidad de ejecución a la seguridad ¿vale? hay varios factores Gabriel Diego no sucursal no tiene lo que pasa que al estar dados de alta en Estados Unidos y en y en y en Malta indirectamente tienen el pasaporte euro europeo con lo cual tienen también un ID dentro de la CNMV ¿vale? Iván me está preguntando qué significa el uso del limitativo 0% no sé muy bien a qué te refieres Josep Canals dice que ha entrado tarde al webinar bueno y estamos utilizando la J-Forex ¿vale? vamos a echar un vistazo es la J-Forex del broker FXCD es marca blanca de Dukascopy que es el marketplace ECN más grande que existe en Europa ¿vale? fijaros que en un momento dado estamos teniendo en el euro dólar liquidez de 83,8 millones 81 76 118 millones 115 millones esto significa que yo ahora podría poner una orden si tuviera saldo suficiente como garantías en mi cuenta disculpad de un millón perdón de 100 millones y no solo de 100.000 y en real estamos hablando ¿vale? y a un solo clic tendría contrapartida se traga la operación ¿vale? para que os hagáis una pequeña idea de lo que estamos hablando de la cantidad de liquidez que tiene la plataforma Samuel Albrades vaciar los temporales del Java supongo que es parecido a lo que estoy diciendo yo ¿no? vaciar el caché que los temporales sea Windows o Mac también podéis de hecho bueno a ver si hacemos un día un webinar especial yo una vez tuve también problemas que con los que vaciando el caché no se solucionaba y lo que tuve es que borrar todos los ficheros temporales que supongo que se refiere a esto Samuel todos los ficheros temporales que Jforex instala en tu ordenador ¿vale? y estuvimos bueno estamos haciendo un manual para poder ayudaros porque claro ya son aspectos técnicos fuera del fabricante y más de Java que del fabricante pero bueno vamos a intentar hacer un webinar o un manual que os ayude a ese tipo de cuestiones técnicas que no están dentro tanto de FXD o Dukascopy sino más bien de Windows o Mac con Java ¿no? pero bueno como entendemos que alguien lo tiene que explicar pues vamos a es muchas veces difícil porque si no lo tienes que buscar por la web etcétera pues intentaremos hacer un webinar para ello ¿vale? Sheman ya bajé el plugin de AutoChartis para Jforex fantástico haga un webinar sobre esto sí, sí tengo previsto hacerlo más a medio plazo efectivamente Sheman ¿cómo puedo cambiar la hora GMT de Jforex a la hora local? creo que no se puede hacer solo se puede tener en hora GMT Álvaro pues no tengo ni idea yo que tú lo intentaría de nuevo porque me parece muy extraño me parece muy extraño no sé no sé que haya habido algún malentendido ¿vale? ah bueno supongo Iván que será el porcentaje de garantías Giancarlo quizás si te pegas un buceo por la web encuentres algún plugin o estrategia para Educascopy o Jforex en la cual puedas tener la visualización de las líneas verticales de los horarios de las diferentes aperturas ¿vale? igual lo encuentras José Antonio y Sandra comentando también parecido bueno a ver efectivamente hoy es 31 de julio y hay muchos ya que ya están ya prácticamente despidiéndome no no vais a tener todavía algunos webinars más por supuesto voy a terminar esta semana y la semana que viene o sea yo no voy a estar con vosotros ni tampoco en el blog aunque el blog va a estar activo todo el mes de agosto en el blog vamos a seguir poniendo reportes todo el mes de agosto y los vídeos por supuesto sabéis esos 50 y pico vídeos y si se seguirán subiendo más que en agosto la web no descansa y también podéis poder también podéis visualizarlos no obstante yo los webinars los voy a dar esta semana y la semana que viene lo que no sé si hasta el final de la semana que viene ¿vale? porque igual tengo que complementarlo con alguna otra cosa también ¿vale? pero en principio solo las últimas tres semanas de agosto son las que no me vais a ver el pelo esta semana hay webinars con copeta con copeta normalidad y la semana que viene ya lo anunciaré desde el lunes a ver si tenemos toda la semana o solo la mitad de la semana ¿vale? Orlando muy buena pregunta hola David el dinero que se pierde en una transacción ¿dónde se va? ¿a quién lo toma? mira vamos a ver cuando tú haces una transacción dependiendo quién sea el modelo de negocio del broker que tienes detrás pasa lo siguiente cuando es un broker creador de mercado ellos se quedan con la transacción ellos corren el riesgo de cogerse la transacción ¿vale? cuando es una plataforma de CN son intermediarios y lo que hacen es pasarla en realidad también a otro banco no es el broker pero es otro banco dentro de por ejemplo en el gráfico de Carranés que fue uno de los webinars que hice de las plataformas FXDD institucionales recordar que había de entre 30 a 40 bancos ya no recuerdo que toman que se pelean por tomar tu contrapartida ¿vale? pues entonces sería por ejemplo yo hago un buy y entonces gracias a que alguien quiere vender euros por ejemplo pues Bank Royal of Scotland o Bank of America coge tu contrapartida ¿vale? si te refieres a si tú pierdes el otro la otra persona gana que es lo típico se suele decir sí y no porque podría dar la casualidad que tú ganas cuando cierras esa operación y la otra persona también pues porque luego la mantiene más tiempo y al final termina ganando ¿vale? o podéis perder los dos yo cierro en pérdidas y la otra persona que ha cogido mi posición la mantiene y finalmente gana ¿vale? tú puedes estar a corto plazo el otro a largo plazo etcétera etcétera ¿vale? muy bien fantástico muchas gracias a todos por vuestra asistencia espero que de esta manera sea todavía más fácil la comprensión de la utilización de la plataforma en este caso de cómo manejar los reportes contables o financieros o de operaciones de J4X si es necesario haremos otro webinar sobre este tema y Orlando me dice gracias es muy versátil pues yo te voy a decir que no Orlando porque sí que es cierto que aunque me esté echando flores a mí mismo yo sé mis limitaciones sé cosas que hago mal pero tengo mucha capacidad para hacer muchas cosas bien tirado uno por ahí joder vaya chulo este bueno uno que es de Bilbao ¿no? ay que risas muy bien bueno vale fantástico nos vemos mañana en el si no tienes abuela dice José Antonio es una expresión que se dice aquí en España para los que estéis en Latinoamérica ay que gracia fantástico nos vemos mañana en otro webinar y recordad que estoy con vosotros el resto de la semana un abrazo adiós ¡Gracias!